Dicen que yo tengo miles, miles, miles de envidiosos, que me quieren ver morir Porque dicen que mi estilo es demasiado pegajoso, me quieren poner a mí Lo que traemos es más fuerte de que una motherfucking bomba Yo lo voy a destruir, y ahora se jodieron y escarbaron su tumba Dicen que yo tengo miles, miles, miles de envidiosos, que me quieren ver morir Porque dicen que mi estilo es demasiado pegajoso, me quieren poner a mí Lo que traemos es más fuerte de que una motherfucking bomba Yo lo voy a destruir, y ahora se jodieron y escarbaron su tumba Dicen que yo tengo miles, miles de envidiosos, que me quieren ver morir La gente que se enoja al vernos exitoso, nosotros disfrutamos, gozamos lo que hacemos Aquí en la costa oeste, donde nos mantenemos, serán las mujeres, la música o los carros O simplemente el odio, por eso se me hace raro Pero a mí no me detienen, eso que les quede claro Aquí no le tememos ni al diablo, ni a los disparos Este humilde corazón, no hay ni un hueso de creído Y el que piensa así, es porque tiene algo conmigo Ya te digo, H, no saben con quién se meten Un consejo en la vieja escuela, más vale, me respete O me compromete, porque aquí nunca se amaga Cuatro libras la cintura, por si alguien la caga Si no es eso, es la brigada que se deja caer encima Descontando a lo diablo, el minuto que se arrima Dicen que yo tengo miles, miles, miles de envidiosos, que me quieren ver morir Porque dicen que mi estilo es demasiado pegajoso, me quieren poner a mí El señor está conmigo en la buena y en la mala Y es por eso que estos fucking haters nunca me hacen nada Habla mierda en mis espaldas, sonríen en mi cara Son más falsos que el amor de una perra comprada Hablan babosada, ya que yo me la pico Yo no me la pico, yo a ustedes ni los critico Al contrario, ando en misión, volverme rico Hacer un billete y salir de mi estereotipo Si eso te molesta, tengo una que te asienta Dos en tu pecho, se cierra la cuenta La punto cuarenta, siempre está violenta Y cuando saca fuego, se pone contenta Repare, sí, que venimos con todo Con todos los poderes, en busca de duro Los envidiosos, yo me los goto Por yo que el galeano, te ahoga en el oro Repare, sí, que venimos con todo Con todos los poderes, en busca de duro Los envidiosos, yo me los goto Por yo que el galeano, te ahoga en el oro Why you hating, motherfucker? Why you hating? I got a smile on my face. Bitch ass, motherfucker. Oja, beckin' la Galeano, colio. Siento, nigga. Dicen que tengo miles, miles, miles de vidiosos. Que me quieren ver morir. Porque dicen que mi estilo es demasiado pegajoso. Me quieren joder a mí. Yo me traigo el patente que una malafuckin' bomba. Yo lo voy a destruir. Y ahora se jodieron y acercaron su tumba. Y la plata se acabó. Si no, pa' el vidio oscuro. Que me duela. Que no quiere ver superar. Siempre están hablando mierda de mil personas. Y tratando de hacerme ver igual. Si no, pa' el vidio oscuro. Si no, pa' el vidio oscuro. Que no quiere ver superar. Siempre están hablando mierda de mil personas. Y tratando de hacerme ver igual. Siempre está hablando mierda. ído. Gracias por ver el video.